Nos ponemos cómodos y tanto si estamos en una silla sentados como si estamos en la esterilla, vamos a anclar los huesos de nuestros glúteos a buscar y a procurarnos una postura cómoda pero a la vez que nos mantenga erguidos, con los hombros relajados dejando que caigan hacia abajo y hacia atrás, las caderas relajadas, la mandíbula suelta y los párpados dejamos que caigan como si nos pesaran, en esta toma de conciencia inicial vamos a poner nuestro foco de atención en nuestra respiración, creando un ir y venir suave y lento, atendiendo el momento presente, si alguna pequeña distracción pasa por nuestra cabeza, dejamos que se marche de forma amable y sin juzgar. Hoy esta meditación va a ir enfocada a conectarnos con la Madre Tierra. al final nos alimentamos de ella, de lo que ella nos regala y de una forma u otra estamos hechos de lo mismo, de la misma materia. Deja que tu respiración fluya en armonía con estos sonidos que escuchas. y siente esa conexión con la Madre Tierra a través de tus pies o del final de tu columna vertebral. Somos la Tierra, la gravedad te une en este momento a ella, te nutre y te sostiene. Inhala y exhala, creando una pequeña fusión entre lo que hay bajo tus pies y tus caderas ahora mismo. Deja que cada pensamiento, cada emoción densa vaya reposando en el fondo de ti. Descansa sobre tu base y conecta con la Tierra, dejando que los huesos de tus glúteos, de tus talones, se fundan enraizándose. Descarga, a través de la exhalación, cualquier tensión que pueda existir en tu cuerpo. Cualquier dolor o cualquier molestia, deja que se marche. Descansa y profundiza en ese agua que fluye dentro de ti y fluye también por la Tierra, dejando ese olor a tierra mojada. Regando todos los vegetales y plantas, cubriendo de verde todo tu alrededor. Siéntete parte de todo ello. Busca tu centro dentro de ti, en la parte inferior de tu dorso, en tu espalda. Y en ese ancla que es tu respiración. Nútrete de todo aquello que te has dado de forma abundante, del aire, de la Tierra, del agua. De toda esa naturaleza. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo se encuentra tu cuerpo? ¿Cómo se encuentra tu cuerpo? ¿Cómo se encuentra tu mente? Sin analizar, observa, ¿cómo te sientes en tu totalidad? ¿Cómo se siente tu alma? ¿Cómo se encuentra tu alma? Y ahora... Poco a poco ve tomando conciencia de la planta de tus pies, de tus rodillas, de tus caderas, de tu pecho. Y ve dándole vida poco a poco a tu cuerpo, moviendo tus dedos. Tus manos, tus pies, suavemente, vas abriendo tus ojos y despertando tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!